Datazo. El próximo domingo 6 de junio son las elecciones provinciales y para que puedas ir a votar ese día, el transporte público será gratuito. Este beneficio será para todos aquellos que cuenten con el subemisionero, nacional o boleto electrónico. Además, tenés que saber que estarán habilitadas 2.771 mesas distribuidas en 459 centros de votación y habrán 1.300 efectivos de Gendarmería Nacional custodiando los centros de sufragio. Habrá 7 mesas, las urnas serán sanitizadas y los sobres tendrán autoadhesivos para que la votación sea segura. Recordá no llevar mate e ir sin acompañantes.